Floripondio. Esta planta del género brucmancia existe en todas Centro y Sudamérica con distintos nombres. Es un arbolito muy atractivo y sus flores son grandes y coloridas. Por su mismo atractivo se dan casos donde los niños las arrancan y saborean pensando que son dulces como la flor de la canto. Resulta que el floripondio es alcaloide estropánico, un compuesto de nitrogenados presente por ejemplo en la tropina y la cocaína. El más notorio es la escopolamina, que deprime el sistema nervioso central. En pequeñas dosis la escopolamina se usa en medicamentos como el Parkinson, pero en altas dosis produce parálisis, psicosis, alucinaciones y eventualmente la muerte. Las personas que ingieren el floripondio para fines recreativos o chamánicos suelen llegar a los centros de urgencia con severas automutilaciones. Hiedra. De hoja perenne, la hiedra es una planta trepadora que se ha usado desde tiempos inmemorables de modo ornamental. Es autóctona en una amplia parte del mundo, que incluye Asia, Europa y África. Hoy en día su buzo se ha extendido a prácticamente todo el planeta. Puede alcanzar más de 50 metros de longitud. Las hojas son de color verde, al igual que sus flores tienen un aspecto de racimo. El fruto es una valla oscura que contiene dos o tres semillas en su interior. La hiedra suele crecer en lugares sombríos. La de hoja más grande es ideal para cubrir fachadas y muros. La de hoja más pequeña permite su cultivo en interior. Tolera muy bien las bajas temperaturas, aunque de forma ideal le es favorable un clima suave. En humanos, el contacto con la planta puede producir dermatitis y erupciones en la piel. Es tóxica si se consume, especialmente los frutos y en menor medida la hoja. Los síntomas del consumo de hiedra en dosis menores, la irritación digestiva e intestinal y embriaguez. En dosis mayores puede aumentar de forma extrema la temperatura corporal e incluso causar comas. Asimismo, en las mujeres embarazadas, la ingesta de esta planta puede causar un aborto. Hortensia. Esta planta da una flor que se organiza en conjuntos con forma de crespón. Es una planta magnífica y las flores son bellísimas. Pero tanto la hoja como flores contienen un compuesto llamado hidragina, un glucócido cianógeno. Los glucócidos son un compuesto en donde una molécula de carbonidrato está unida a un grupo de alguna otra clase. En otras palabras, una parte es de azúcar y la otra puede ser muchos tipos. Generalmente los glucócidos se usan para extraer el otro compuesto mediante hidrolisis y hay medicinas que se sintetizan de esa manera. La molécula de azúcar está unida a un cianido, pariente del cianuro. Como la ingestión no conlleva hidrolisis, la molécula de cianuro no llega a liberarse al torrente sanguíneo en general. Y sin embargo, hay casos documentados de perros, personas y hasta caballos intoxicados con hortensias. Hortiga. La ortiga es una planta herbácea de hoja perenne que crece de modo silvestre en los bordes de caminos, en basurero, en tierras húmedas y ricas en residuos orgánicos. Puede llegar a medir un metro y medio de altura. Las hojas son de forma elíptica, aserradas en los bordes y están cubiertas de un pelillo que segrega un líquido urticante, que produce comenzón y ardor al instante. Las flores son de color verdoso y crecen en racimos colgantes. La hoja y los brotes tiernos de la ortiga son comestibles, aunque no se puedan consumir tras recolectarla. Para que pierda su propiedad urticante, deben arrancarse por lo menos 12 horas antes de su consumo. La ortiga es una planta con innumerables propiedades benéficas. La infusión de ortiga está indicada para paliar los efectos de enfermedades y molestias como el extrañimiento, la diarrea, la diabetes, la anemia y menopausia, entre otras muchas. Su veneno solo es efectivo en contacto con la piel, por lo que su consumo no conlleva ningún peligro. En todo caso, la ingestión masiva de frutos de ortiga puede provocar diarrea. Las hojas de ortiga se pueden preparar en ensaladas, cocidas o en tortillas. Pepinillo del diablo El pepinillo del diablo, tal como se le conoce comúnmente, es una planta herbácea de hoja perenne, que puede llegar a alcanzar los 60 centímetros de altura. El fruto, de forma boide, no es comestible. Es más, toda la planta es tóxica para el ser humano. Sus efectos purgantes, si se toman en cantidades elevadas, incluso pueden provocar la muerte. Las hojas tienen forma de corazón y son de un grosor considerable. Están cubiertas de una película de pelillos ásperos al tacto. Las flores tienen 5 pétalos y son de un pálido color amarillo. Los frutos son muy sensibles al tacto. Con tan solo rozarlos, puedes romperse y explosionar, dispersando la semilla a una distancia considerable. Aunque ha sido componente de algunos medicamentos, sobre todo para la obesidad y para enfermedades hepáticas como la cirrosis, lo cierto es que el pepinillo del diablo ya no se usa en la farmacología, debido a su elevada toxicidad. Recino Es un arbusto de tallo grueso y leñoso, hueco por dentro, que al igual que los rabillos y nervios de la hoja, pueden tomar un color púrpura oscuro y suele estar cubierto de un polvo blanco semejante a la cera. El fruto es globuloso, trilobulado, casi siempre cubierto por abundantes púas, que le dan un aspecto erizado. Sus semillas son muy tóxicas y su ingestión, aunque sean pequeñas cantidades, pueden provocar la muerte. Regalís americano Es nativa de las montañas de India e Indochina, aunque también se encuentra en África, América y las Antillas. Crece en la arena y cerca de las playas, en cercas y terrenos yermo. También se le conoce como abro, bugallón, chochitos de indio, peonia, pepusa, peronilla, regalís indio y sábado. Toda la planta es tóxica, pero sobre todo sus semillas, que contienen un alcaloide llamado abrina. La ingestión de una semilla puede matar a un niño. En la antigüedad fue utilizada como abortivo y para eliminar parásitos intestinales. Salvia Divinorum La Salvia Divinorum, presente en muchos jardines, contiene salvinorina, un alucinógeno y onihirogeno muy potente. No tan potente como el LSD, pero claro, el LSD es artificial. La salvinorina es, en cambio, el más potente encontrado en la naturaleza. Se usaba como infusión para las prácticas chamánicas y la adivinación, y actualmente hay quienes lo usan para fines recreativos. Sea propósito o por consumo occidental, en altas dosis esta planta genera un estado alterado de conciencia que puede derivar a alucinaciones terrorísticas, automutilación, episodios y códigos puntuales y, en algunos casos, permanentes. Tejo El tejo es un árbol conífero y uno de los más longevos que existe. Por término medio, alcanza los 750 años, aunque hoy en día también vive en ejemplares que rozan los 2000 años de antigüedad. Siempre verde con un tronco grueso, aunque relativamente corto, la copa es ancha y las ramas crecen prácticamente en horizontal. Las hojas son finas y punzantes, y el fruto es en forma de anillo de color escarlata intenso, y aloja una semilla con forma helizoidal en su interior. Las flores son pequeñas y de color blanco. Al contrario que en otras especies, venenosas, el fruto del tejo es inocuo. Aunque para consumirlo hay que retirar previamente las semillas. La toxicidad del tejo se encuentra en las hojas, ramas, flores y semillas. Los síntomas que provoca la intoxicación con tejo son Una primera aceleración del pulso para, posteriormente, volverse lento y desigual, y en dosis mortales, fallecimiento por parálisis respiratoria. No obstante, su toxicidad en la antigüedad se utilizaba como antídoto para las picaduras de víbora. En los años 70 del pasado siglo se descubrió que la corteza de una variedad de tejo que abunda en el litoral pacífico tenía altas propiedades anticancerígenas debido al tazol, un compuesto presente en esta variedad. De todas formas, pronto cayó en desuso. Para tratar a una persona se destruían dos o tres tejos adultos. Por suerte, la sustancia acabó sintetizándose en laboratorio. Posteriormente se descubrió que el tejo común también tiene una sustancia similar presente en la hoja. La madera del tejo es muy resistente a la par que es flexible. Por ello, durante la Edad Media fue utilizado para fabricar arcos. En algunas zonas como las Islas Británicas, este uso llevó al tejo al borde de su extinción. Una de las armas de madera más antiguas que se han hallado es una hacha datada en más de 50.000 años. Tomate. Normalmente podemos tenerlo plantado en nuestro patio o comprarlo en tienda. Pero nunca se os ocurra adornar la ensalada con unas hojitas o con el tallo del tomate. Porque contiene atropina y otros alcaloides tropánicos. También tiene un glicoalcaloide llamado tomatina. Que está en concentraciones tan bajas que no influye en los casos documentados de intoxicación. El compuesto aislado químicamente se puede usar como fungicida. Acebo. El acebo en su forma silvestre es un arbusto o árbol pequeño que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Tiene una hoja perenne de color verde muy oscuro y con espinas en el borde. Las flores son blancas y el fruto de un brillante color rojo. La madera es clara, flexible y leñosa. Y se emplea de forma habitual en evanichería. Las hojas del acebo son diuréticas. Y los frutos de este árbol tienen un aspecto purgante. En cantidades elevadas los frutos son tóxicos para los humanos. Ya que pueden provocar diarreas y vómitos. Adelfa. También conocida como laurel de jardín. Rosa laurel, baladre o trinitaria. Es una planta arbustiva que se puede formar como árbol de pequeño porte. De hojas perennes de un verde intenso. Hojas, flores, tallos, ramas y semillas son venenosas. La intoxicación por Adelfa es parecida a la intoxicación digitálica. Entre 4 y 12 horas después de sus ingestas se producen alteraciones gastrointestinales. Acompañadas de náuseas y vómitos. Con deposiciones diarreicas sanguinolentas. Vértigo, atasia, midriazi. Excitación nerviosa seguida de depresión. Disnea, convulsiones cetaniformes. Y arritmia en aumento. Aparece taquicardia, fibrilación auricular. Y bloqueo con parada cardíaca. En su denominación vasca es conocida como eriot orri. Que significa hoja de muerte. Haciendo referencia a su toxicidad. Tuera. La tuera llegó a la península ibérica de mano de los árabes. En la cultura árabe de entonces la tuera se utilizaba como purgante. Aunque como efecto secundario también provocaba fortísimos dolores estomacales. También se usaba como abortivo. Y para paliar el efecto de las picaduras de escorpión. En este último caso por vía tópica. De sabor extremadamente amargo. La tuera tiene una elevada toxicidad. Y tomada grandes cantidades puede ser letal. Hoy en día la tuera se puede encontrar prácticamente en todas las regiones cálidas y secas del mundo. En España es muy abundante. En Almería y en las Islas Canarias. Se trata de una planta rastrera de hoja perenne. Sus hojas tienen la corola de color amarillo y cinco pétalos. El fruto escarnoso. Está unido al cali y sus semillas están adheridas a tres placentas. Como la calabaza o el melón. Lo más venenoso de la tuera es precisamente el fruto. Ya que su pulpa tiene un grado de toxicidad muy alto. El fruto es de un color amarillo parecido a la sidra. Belladona. Es un arbusto resistente perenne. Es nativa de Europa, norte de África y oeste de Asia. Fue utilizada en el antiguo Egipto como narcótico. Luego por los sirios para alejar los pensamientos cheriches. Pero se difunde su uso por las brujas de la Edad Media. Su nombre deriva del uso doméstico que hacían las damas italianas que se frotaban un fruto de belladona debajo de los ojos con fines estéticos. Este uso produce mitriacis y dilatación de las pupilas. Sus alcaloides y oscacina, atropina, escopolamina. Todo su derivado de los trópano la convierte en una planta venenosa capaz de provocar estados de coma o muerte si es mal administrada. Endosis tóxica provoca cuadros de delirio y alucinatorios. A pesar de ello, esta planta es utilizada con fines hostalmológicos como antiespasmódico y antiasmático. Cicuta La cicuta es un género de planta que comprende cuatro especies de plantas muy venenosas, todas nativas del hemisferio norte. Son plantas herbáceas perennes que crecen hasta 1 o 2 metros de altura. Toda la planta contiene alcaloides, entre los que destacan glucócidos, flavones y cumarínicos, y un aceite esencial, además de la coniceína y la coniína, también conocida como conina, conicina o cicutina, una neurotocina que inhibe el funcionamiento del sistema nervioso central, produciendo el llamado cicutismo. El efecto de esta tocina es semejante al curaré. Algunos gramos de los frutos verdes son suficientes para provocar la muerte de un humano. Los rumiantes y los pájaros parecen ser resistentes, el caballo y el burro son poco sensibles, pero es un veneno violento para los bóvidos, los conejos y los carnívoros. En el humano, el ingesto provoca trastornos digestivos durante la primera hora, especialmente cuando se utiliza las raíces, vértigos y cefalia, parestefia, descenso de la temperatura corporal, reducción de la fuerza muscular y finalmente una parálisis ascendente. Cinamomo El cinamomo es un árbol pequeño cuyo principal uso es ornamental. Es originario de Asia, se encuentra comúnmente en jardines y parques de todo el mundo. También es relativamente habitual el uso de la madera para fines industriales, ya que es fuerte y está indicada para la construcción. Las hojas son caducas y tienen los bordes sentados. Las flores que florecen en primavera son delicados ejemplares color lila, que se agrupan en racimos ramificados de flores. Esto es, las ramas son a su vez racimos. Los frutos son en forma de globo, con un diámetro aproximado de un centímetro. Son de color amarillo claro y tienen forma de ovoide. En su interior contienen innumerables semillas. Los frutos del cinamomo son tóxicos, especialmente en primavera, ya que cuando están bien maduros concentran altos grados de toxicidad. Las hojas también pueden resultar tóxicas, aunque en menor medida. Los síntomas son irritación estomacal, mareo y en dosis elevadas vómitos, diarrea e intensa sensación de ahogo. El niño incluso puede causar la muerte. Difenbachia. Existen muchas versiones y es muy buena como planta de interior porque casi no necesita luz y es una planta muy atractiva visualmente. Está repleta de osalatos calcicos. A lo mejor, repleta es una exageración, pero en la práctica solo genera picazón, enrojecimiento de la mucosa y pérdida de la voz por algunas horas. Extramonio. Relacionada con el ocultismo y la brujería, el extramonio es una planta psicoactiva, con componentes que provocan alucinaciones. Usada desde tiempos lejanos, vivió su máximo esplendor de consumo durante la Edad Media, debido a los efectos que provoca su consumo como delirios, alucinaciones y pérdida de conciencia. A dosis elevadas, el extramonio tiene una acción devastadora sobre el sistema cardiovascular, e incluso puede provocar paradas cardíacas, y con ello, la muerte. No solo como psicoactivo se ha utilizado el extramonio, también ha sido usada como planta medicinal, sobre todo por vía externa, debido a sus efectos analgésicos. Antaño era usual mezclar las hojas de extramonio secas con tabaco, ya que provocaban un narcótico y antiespasmódico. Tiene hojas grandes, de anchura considerable y con bordes dentados. Las flores que aparecen al final del verano son blancas, y de un solo pétalo, con forma de embudo. El fruto se asemeja a una nuez, aunque es espinoso, y contiene en su interior muchas cerdas que alojan las semillas. El extramonio crece de forma silvestre en casi todo el mundo. Philodendro. Hay como 700 especies de philodendro distintas, algunas se dan solo en regiones tropicales, otras se adaptan a climas más secos y fríos. Unos son mejores como plantas y otros, prácticamente trepan los árboles y viven tranquilamente gracias a sus raíces aéreas. En resumen, el philodendro a esta altura se encuentra en todo el mundo, y mientras nadie se lo coma, cero problemas. Pero si alguien piensa hacerlo en salada, ojo, todas las partes de la planta son veneno. Raíces, tallos, hojas, todo contiene osalato de calcio. Un cristal de carbono cuya estructura microscópica tiene la forma de pequeños cristales. Un poco de osalato de calcio produce ardor en los labios y boca. Un poco más va generando progresivamente dolor estomacal, afonía y en cantidades mayores convulsiones, pérdida de conciencia y muerte. Pero incluso, aunque no ocurra la muerte, la persona puede quedar con insuficiencia hepática o renal crónica. Flámula La flámula es una planta trepadora de hoja caduca, que puede llegar a medir más de 5 metros. Su tronco leñoso y de forma silvestre se adhiere a los árboles o arbustos mediante zarcillos. Cultivada en jardines, puede ser muy bella, por ejemplo, sobre una valla. La flámula tiene un agradable olor, que emana de sus flores blancas, que recuerda al almendro en flor o al jazmín. Debido a ello, y también a su aspecto, la venenosa flámula es conocida en algunas zonas como jazmín de monte. Su intensa y cautivadora fragancia llama a engaño, ya que es una planta extremadamente tóxica en todos sus componentes. Por vía oral, produce irritación del aparato digestivo y para del sistema nervioso, que puede derivar en muerte. De forma atópica, a través de la piel, la flámula es irritante y un intenso contacto con la piel produce ampollas muy dolorosas, como si de una quemadura se tratase. Además, los tóxicos de la flámula son absorbidos por el cuerpo a través de la piel. La flámula es una planta de origen mediterráneo, aunque en jardinería ornamental se utiliza en todo el mundo.